Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. Bienvenidos chicos a una nueva entrega de novedades sobre la tercera temporada de La Casa de Papel. Pero primero, como siempre, te entro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de novedades sobre la tercera temporada de La Casa de Papel. No sé exactamente cuándo os traje la última entrega, juraría que fue en el mes de noviembre o a principios de este mismo mes de diciembre en el cual os hablábamos de entre algunas noticias en general de La Casa de Papel pero también sobre sus fichajes, esos grandes fichajes que tenía la tercera temporada. Si acaso no visteis el vídeo, pasados por el canal que lo tendréis por ahí o seguramente os dejaré alguna tarjetita aquí arriba. Vamos con algunas noticias importantes sobre la tercera temporada de La Casa de Papel al igual que algunos secretos y curiosidades también de la serie y también algunas noticias que han surgido recientemente. Lo importante es que si queréis una nueva entrega de La Casa de Papel tercera temporada en el momento en el que haya nuevas noticias espero que le deis muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Así que sin más dilación, comenzamos. Prolongación del Escape Room hasta el 31 de enero. Inaugurado el pasado 6 de octubre, más de 45.000 personas, entre las que me incluyo, han disfrutado ya de la gran experiencia Escape Room de La Casa de Papel en el Within Center de Madrid. De esta forma se ha decidido alargar su permanencia en la capital hasta el próximo 31 de enero. Si quieres ver cómo lo viví, ya tienes disponible el blog en el canal. La Casa de Papel hace historia. La exitosa serie ha hecho historia en nuestro país al convertirse en la primera serie española en ganar un Emmy internacional, concretamente como mejor drama. Un reconocimiento muy merecido y esperemos que no sea el último. Detalles del rodaje de la tercera temporada. Según algunas publicaciones de Instagram y rumores, el inicio de la tercera temporada será en Tailandia, donde en un principio el reparto principal se juntará para planificar el nuevo atraco. Secretos de la serie. Entre los secretos de la serie destaca en que en principio el profesor iba a ser el narrador de la serie No Tokyo y Nairobi iba a tener mucho menos protagonismo. Incluso el personaje en un principio no estaba planeado para el principio de la serie. Nairobi y Berlín son los favoritos de Stephen King. Hace pocas semanas el reconocido escritor reconoció ser fan de la serie y afirmó que sus personajes favoritos eran Nairobi y Berlín. Bueno, en general son las noticias que os vamos a traer directamente en este vídeo. El Escape Room. Si acaso vivís en Madrid o en los alrededores de Madrid, id a disfrutarlos y sois sobre todo fans de La Casa de Papel porque vais a disfrutar de una experiencia única. Tenéis ya hasta el 31 de enero para poder verlo, poco más de un mes para disfrutarlo y os lo recomiendo porque es muy muy bueno. Recordaros que tenéis el blog en el canal, podéis echar un vistazo si no poner en YouTube La Casa de Papel Escape Room Play Again y os saldrá directamente el vídeo porque es una experiencia muy muy buena. También muchísimas felicidades a todo el equipo de la serie por SM Internacional. Yo creo que es la verdad bastante bueno que sea La Casa de Papel la que ha marcado un mito en la historia de nuestro país con SM Internacional porque es una serie que se lo merece muchísimo. Y la verdad me ha entrado muchísima curiosidad con esas primeras imágenes de rodaje de la tercera temporada de La Casa de Papel en Tailandia. Yo creo que va a ser un primer capítulo brutal que va a empezar aquí. Creo que la tercera temporada va a tener un nivel increíble y cada vez que veo esas imágenes os digo chicos, tengo muchísimas ganas de ver esa tercera temporada. También en este caso sobre los secretos de la serie hubiese estado bien también que el profesor hubiese sido el narrador pero yo creo que ahora mismo ninguno nos imaginamos un capítulo de La Casa de Papel sin Tokio narrándolo, la verdad. Y me alegro de que finalmente cambiaran y Nairobi continuara, o sea, fuese un personaje de la serie porque sí, es bastante interesante ese personaje, es brutal sin duda. Y vamos, Stephen King, directamente fan de La Casa de Papel pero ¿quién no es fan de La Casa de Papel? Nosotros aquí lo somos y por eso hemos analizado también todos los capítulos que los tenéis directamente en el canal. Espero que os haya gustado este vídeo, chicos. Nos podéis dejar cualquier comentario. ¿Dónde? Pues justo debajo del vídeo, en comentarios. Como siempre, también podéis votar esta entrega en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte ninguna nueva entrega de La Casa de Papel tercera temporada, novedades o cualquier otro vídeo que subamos directamente aquí al canal? Pues vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También, por supuesto, recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao, chicos.